hola bienvenidos de nuevo a su canal para creer soy malik 24 05 86 una semana más un vídeo más y como pudieron apreciar en el título de aquí abajo en este marzo oscuro vamos a resolver una pregunta todos somos capaces de matar de destruir con tal de que no nos toquen a nuestra mamá sabemos que vamos a mover cielo mar tierra con tal de que nuestra progenitora esté bien pero qué sucedería si yo les dijera que mi mamá tiene cuatro patas una cola es blanca con una línea en los ojos azul que siempre está acechando o si mi mamá es una gata es una gatita con colmillos con garras afiladas que constantemente está vigilando mis sueños y cuidado si alguien se acerca para maltratarme o hacerme daño porque si mi gata mi mamá lala sacará esas garras y esos colmillos y los teñirá de sangre pero a su vez también existe una niña que dentro de su cabeza están emergiendo las ideas de crímenes y el diablo encarnado está en su piel en sus acciones y no va a medir consecuencia alguna con tal de seguir el siguiente principio objetivo o propósito nadie se mete con mi mamá lala nadie se mete con mi mascota y si tú le haces algo créeme que vas a terminar muerto oh sí momoku y lagate de mariko koi que editado por lumen de 170 páginas una letra bastante grande donde los inicios de capítulo son con número y son bastante medianos nos va a traer una historia cotidiana de vida partiendo de la voz narrativa de masayo una estudiante de arte que termina siendo una gran artista del óleo donde sus obras son icónicas en todo el mundo asiático pero para poder conseguir este éxito este estilo esta marca indescifrable tuvo que haber vivido con momoku y su gata lala ya que el papá de momoku su profesor gore es el que le estaba enseñando a masayo todo lo que tenía que conocer del mundo de la pintura y para ello tuvo que convivir con momoku y su gata y ser la maestra particular de momoku darle de comer ayudar en la casa pues se convirtió por así decirlo en una institutriz de tiempo completo sin embargo masayo nos está diciendo que momoku es una niña extraña que no convive con niños de su edad que con los adultos siempre está en constante vigilancia y que lo único que tiene a su alrededor y que siempre está marcando es que su mamá es su gata llamada lala después de una noche de tormenta masayo a través de muchas aventuras de muchas diversiones de muchos secretos que vamos a conocer en esta novela logra generar un vínculo con momoku y su gata lala y se percata que este animal cuadrúpedo este felino tiene algo extraño un aura intranquila pero al mismo tiempo reconfortante que va a estar constante y sonante vigilando tanto a momoku y ahora tanto a masayo sin embargo las cosas se empiezan a complicar porque llega chinatsu la novia de gore y aquí las cosas se empiezan a poner turbias, delicadas, espantosas, espeluznantes, macabras porque si algo está guardando chinatsu en su interior y van a pasar muchas desgracias y calamidades para que leer momoku y la gata 1 por el simple hecho del suspenso que maneja la autora es un suspenso rico, extasiante donde tu vas leyendo y dices esto no me da miedo es una historia de vida pero que las acciones que podemos hacer constantemente pueden causar muchísimos estropicios muchísimos terrores, horrores, angustias y está en constante y sonante marico coique preguntándote, cuestionándote el simple hecho de que cortes mal una fruta, una verdura y te sangre el simple hecho de conocer lugares extraños que otras personas no tienen la noción ni siquiera de su existencia van a propiciar que tu empieces a generar planes macabros que tu generes la venganza porque todos tenemos esa capacidad de generar planes malévolos y entonces aquí es cuando dices bien hecho la maldad latente que está en estas páginas está sonante y constante porque tu ya no sabes si momoku es la mala si la mala es la gata o masayo se empieza a cubrir de esta maldad siempre hay algo de algo está ocurriendo algo va a ocurrir siempre está como este punto de algo en mi me está diciendo que va a pasar algo un terremoto, un cataclismo algo que va a mover todo mi nicho del hogar algo que va a romper mi cotidianidad y va a ser algo fatídico ok otro de los elementos que momoku y la gata marca en esta obra marico coique es el tema de la infidelidad porque si los celos, la infidelidad también son parte del cáncer que vive un ser humano y entonces como este cáncer te empieza a carcomer te empieza a carcomer hasta que dices híjole hice mal estoy perdiendo una persona importante solamente por un deseo y el deseo es la causa del dolor esa frase me marca como no tienen una idea personas que deseen personas que se lleven por una atracción física personas que se sientan como que me gusta estar aquí me siento cómodo porque me gusta esta persona porque deseo a esta persona ojo ahí el deseo es causa de cáncer y dolor y aquí marico coique te lo explica también tan hermoso y tan suculento que empiezas a conocer la decadencia de un ser humano y por último y si lo tengo que decir lo tengo que leer como un ser humano empieza a perder la cordura y escuchen este par cuando una persona no soporta un animal en particular sea un gato o sea otro convivir con él tiene que ser un martirio inimaginable la criatura que más odias en el mundo está delante de ti al levantarse por la mañana como no entiendes su lenguaje le temes su mirada, su porte le temes todo de ese animal por mucho que huyas siempre estará en un rincón de la casa notará su presencia aunque te encierres con llave en la habitación huirá su voz aunque no hable a veces estarás tumbado en la puerta de tu habitación y este animal estará detrás ahí oliéndote husmeándote rasguñándote vivirás así siempre vivirás así con el desconcierto de que algo te va a hacer ese animal vivir así debe de ser una tortura puede que para resistirlo haya que resignarse a la idea de acabar loco y perder la cabeza terror con animales oh sí qué pasa cuando estás conviviendo con algo que te está acechando con algo que hasta te sonríe como si fuera el gato Cheshire de Alicia de País de las Maravillas diciéndote aquí todos estamos locos tú no vas a salir viva de aquí y lo único que haces miau miau y escuchar como sus garras raspan la madera como se relamen los bigotes cada vez que te pasa un accidente y sale tantita sangre en tu dedo la angustia y la metáfora que utiliza Marico Coique utilizando estos animales felinos que solamente se echan en el sillón y te observan diciendo tú no vas a conseguir el amor de mi dueña yo soy la verdadera madre y tú vas a terminar loca completamente loca porque el deseo es tu propio martirio el deseo es tu propia tortura el deseo es el cuchillo que tú solo tú sola te vas a encajar y terminarás solo con una familia disfuncional o en el peor de los casos en una fosa séptica para que te coman los gusanos y yo seguiré lamiéndome las patas lijándome las garras y relamiéndome los bigotes porque yo soy eterno les aseguro que Momoko y la gata de Marico Coique es una historia extraordinaria con un final así se los pongo con un final hasta acá aunque toda la novela digas está sencilla está plana no tiene ningún punto álgido es una historia de vida común y corriente cuando llegas al final de esta obra dices valió la pena todo el tiempo te la acabas en dos días es una mezcla entre romance terror suspenso desgracias infidelidades tormentos y arte cuatro estrellas en Goodreads un nueve de calificación es una historia que me encantó me fascinó pero como les digo en un principio se les puede hacer algo cuesta arriba te puede causar mucho estrago engancharte con los protagonistas pero una vez que entras a conocer a Momoko a Lala Sugata y todo lo que está viviendo Masayo y todo lo que le va a parecer todo lo que va a padecer perdón Gore Ichinatsu vale muchísimo muchísimo la pena que le den una oportunidad cuídense y se despide usted Juan Carlos el administrador de Para Que Leer esta es la recomendación del Marzo Oscuro y por qué esta novela es oscura por lo que les dije la mente de un niño puede generar muchos juegos y alguno de ellos puede causar la muerte de un adulto se los dejo hasta ahí ¡Gracias! Gracias.